El mes pasado la jueza de ejecución penal, Alicia Cabanillas, salió a reclamar que la capacidad de la nueva cárcel ya está superada, al asegurar que la población carcelaria actual es de 561 internos y ya rebasa la del servicio penitenciario, que es de 530. Además dijo que en el Correccional de Mujeres están hacinadas 26 reclusas en solo 3 habitaciones. Según Cabanillas, el Correccional de Miraflores no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, por lo que la justicia intimó al Ejecutivo para que mejore esa situación, pero hasta ahora sin resultado. Dijo que no hay políticas penitenciarias en Catamarca y que desde los juzgados se hace todo a pulmón con los pocos recursos que tienen. En la misma línea, el subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, salió al cruce de las declaraciones de Cabanillas y señaló que el servicio penitenciario no tiene el cupo saturado. Sostuvo que desde el área de prensa del penal informaron que la cantidad actual de internos asciende a 462 y que en el Correccional de Mujeres solo hay 20 y no 26, como indica la magistrada. Según Morales, le suena raro que una magistrada formule declaraciones de tipo político, pues debería hablar a través de sus resoluciones. Un servicio penitenciario saturado, hacinamiento en el Correccional de Mujeres, la ausencia de políticas carcelarias y la falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Juzgado de Ejecución Penal acentuaron el quiebre que ya existía entre el Poder Judicial de la provincia y el gobierno, quien insiste en negar que exista una sobrepoblación en el penal y asegurar que la predisposición al diálogo existe solo con un golpe de teléfono. Estos y otros temas serán motivo de análisis este miércoles en la reunión que organizó la Corte de Justicia de la provincia con sus máximos integrantes.